Hola Youtubers, ¿cómo están? Me encuentro súper bien Es que para recomendarles algo de Free Fire Si encuentran a un hacker que atraviesa las paredes y cosas así Perdón, perdón Si encuentran un hacker así este Que el juego hackeado que atraviesa las paredes y cosas así Les recomiendo estar en alto y En un lugar que sea sólido Que sea sólido Que tengan la estructura como un café O algo así, que estén arriba Siempre que estén arriba, porque arriba No te van a poder atropellar en los autos Ese hack de que nada más solo los autos Yo ya los probé y no me ha gustado Ya utilizo otros hacks Pero es de hacks de Para detectar a los enemigos Y nada más Y Nada más eso Os quería advertirles Si ven este video les agradezco Muchísimo, muchísimo Desde mi corazón Y bueno Nada más les digo y les recomiendo eso Que siempre que estén En el azul Estructuras altas Y que estén sólidos Y cuando tengan la oportunidad Ustedes destruyan el auto En la estructura sólida Destruyan el auto Para que ya no avance Para que no Que ya no les atropegue Ese les recomiendo muchísimo Bueno Bueno yo Ahora tendré que cambiarme De cuenta Porque este lugar Ya Si alguien está este Les digo el hack de Nada más atropellar Nada más atropellar De los autos Y así no se puede jugar nada No se pueden jugar Siempre estén las estructuras altas Y con movimiento Deben que moverse mucho Para que no les dispare Por Por abajo De la estructura Porque les pueden disparar Por abajo Aunque esté la estructura alta Que esté en la zona alta Les pueden matar Pueden matarlos Pueden matarlos Y ya Así la hice Dos veces Pero Esas dos veces estaban probando el hack No me gustó Miren Miren Nada más utilizo este hack Para detectar Perdón Fue un corte Un corte Eso fue Yo utilizo este hack Que vieron Que utilizo este hack Para Ver Es Para ver Alos Enemites No atraviesa paredes Sigue atraviesado Pero eso no es Nada más Y atraviesa unas Unas rocas Y ya Perdón Yo no utilizo las rocas Para ocultarme No utilizo Realmente Realmente no utilizo Para ocultarme En la roca Es No utilizo El Tampunto Un Tampunto No es Es Dos 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 Les recomiendo eso Internet está muy mal Oh, son los apps que utilizan Perdón, son mis palabras Este Este me lo hace mucho Yo algunas veces juego los apps nada más Pero no me los quedo No me quedo en los apps Este de los autos Y miren, ya se me bajó el ping Es que tengo el internet muy mal Muy mal Esto me ha hecho ¿Vale? Vamos a ver por qué Que bueno, si no Bueno A ver si mi compañero lo mata Es que estaba muy fácil Pero ya no Ustedes la actualizan Ustedes la actualizan todo eso El saco, el coche no juego Hacen más difícil las cosas Lo entiendo Bueno, eso es todo Y nada más era para avisarles De eso Solo les aviso Si ven a alguien Que atraviesa paredes Con el auto Deben que estar Deben que estar En el segundo piso O Creo que estar en una estructura Café o ya no me acuerdo Sí, café creo Una estructura café La estructura café no Esta La estructura café También tiene el segundo piso Y no lo puede No puede Atravesarlo O puede atravesarlo Pero está en el segundo piso Y no puede atropellar Y cuando salga Debes que Aniquilar al conductor O al auto Cuando ya esté Aniquilado el auto Puedes aniquilar el conductor Del Del hacker Y ya lo puedes matar Y solo eso Amigos Bueno Hasta luego Nos vemos Hasta la siguiente Si me abstence para todos Los que Los que no tienen el hack O nada más tienen Nada más juegan así Normalmente Y todo eso Recuerden que yo Utilizo hacks Para Para pegarlas A los personajes Porque Yo ya jugué En modo normal Y todo eso Sin el hack Y todo eso Me mataban luego Luego No No podía ver nada Todos los hacks Me matan también Bueno Bueno Pues nada más Puedo hacer esto Puedo hacer esto Que nada más Para mí Para respetar A los Los personajes Bueno Hasta luego Bye Bye Nos vemos Bye